Según la Superintendencia de Industria y Comercio, el grupo de universidades que más patentan en Colombia son la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad Eafit, la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad Industrial de Santander, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Nacional, que es la que más solicitudes presentó en los últimos tres años. Ha mejorado significativamente en los últimos cinco años, entre 2010 y 2015, las solicitudes de este tipo de privilegio, pues se han duplicado al pasar de 150 a 321. Gran parte del aumento en las solicitudes de patentes se atribuye a los esfuerzos que hacen las universidades por formar más científicos, hacer mayores investigaciones y generar conocimiento. A su vez, han comprendido que las patentes son otra fuente de recursos para solventar los gastos de las investigaciones. Por otro lado, las universidades públicas hacen un gran esfuerzo ya que no cuentan con grandes recursos y atraviesan por diferentes dificultades que entorpecen su labor académica. Las personas ahora utilizan menos energía física para satisfacer sus necesidades. Esto ha llevado a que la producción de bienes y servicios tenga más contenido científico, al igual que sucede con el proceso de desarrollo de tecnologías que resuelven los problemas productivos de los países. Es por esto que cada día son más importantes los productores de conocimiento, particularmente quienes transmiten ese conocimiento a la sociedad valiéndose de los fondos que dedica el gobierno o que se gestionan en alianzas estratégicas para ser invertidos en actividades de I más D más I, es decir, investigación, desarrollo e innovación, produciendo al final mayores índices de productividad, desarrollo y bienestar para el país. El registro de propiedad intelectual es una herramienta que ayuda a hacer visible ese conocimiento y recompensa a los creadores por su esfuerzo y es en este punto donde los centros de producción del conocimiento se convierten en actores de difusión del mismo hacia los distintos sectores. Es así como la Corporación Conect Bogotá Región y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación con Ciencias están generando esfuerzos en el desarrollo del programa Brigada de Patentes. Esta iniciativa tiene como finalidad identificar creaciones ligadas a los resultados esperados y obtenidos de proyectos de I más D y evaluar si estas creaciones cumplen con las condiciones para ser consideradas como potencialmente patentables o si pueden ser protegidas mediante mecanismos de propiedad intelectual diferentes. Es muy importante identificar creaciones para construir un inventario de tecnologías que permita a los beneficiarios de esta convocatoria definir estrategias de protección y explotación de derechos de propiedad intelectual que a su vez estimulen el uso del sistema de propiedad industrial y contribuyan al incremento de solicitudes de patentes de residentes. Para mejorar las cifras, la Superintendencia de Industria y Comercio está implementando sus centros de apoyo a la tecnología y la innovación que brinda la información de patentes para así promover una cultura de protección del conocimiento entre universidades, empresas e investigadores. Colciencias también se ha unido a esta iniciativa a través de la realización de brigadas de patentes. El costo de la solicitud es uno de los puntos que más influye en el registro de la patente. El ciudadano piensa que es mucho dinero en ese momento, pero no visualiza los beneficios que empezará a obtener más adelante. El propósito es que las personas innovadoras puedan explotar su producto y, mejor aún, que el sector industrial encuentre aplicabilidad en sus empresas para liderar cambios en la sociedad y dinamizar la economía. De esta forma, sean más las personas que se acercan a registrar sus patentes desde las universidades o de forma particular.